Y aquí estamos, un enorme placer recibir, raro de destilado, así como entrevistarlo, pero es un gran candidato que queremos mucho. Bienvenido, Martín Ferraz. Hola Vicky, ¿cómo está mi amiga? Hola, tanto tiempo. ¿Cómo anda todo el equipo de Recreo Diario? Por fin. Qué lindo volver a casa. ¿Volviste a tu casa? Mira cómo me siento cómodo. Sí, sí, a este estudio que aparte quedó tanto tiempo frenado con la pandemia y ahora que volvimos a disfrutarlo. Y lo veo espectacular, los veo muy bien. La verdad que estoy muy contento que esto siga, Pipi, todo el equipo. Nos encontramos con todo esto. La familia, viste, que sigue. Detrás de cámara también. Sí, viste cuando te vas de viaje y volvés y está la familia ahí, igual. Fue un poco así, ¿no? Fue un poco así. Volver a casa, volver a Santa Fe. Siempre, cuando me preguntan por vos y recién detrás de cámara hablábamos de esto, de que siempre tuviste la vocación social de la política, te encanta la política, creo que habrás estudiado Derecho por eso también. Siempre estuve involucrada en la política en vos. Y qué bueno que ahora estás concretando este sueño y haciéndolo realidad desde el consejo que es tu deseo. ¿Cómo nace esto? Bueno, vos ya me conocés mucho, la gente que está del otro lado también, un pesado con las cuestiones sociales, con las causas políticas. Creo que es la forma, la democracia. Por eso creamos Demos, que es el centro cultural, que ya hace siete años hicimos con Paco y con todo el equipo que viene trabajando. Y es el equipo que ahora me acompaña también y que me dio la posibilidad de encabezar la lista aconsejal en la lista adelante, que es la lista del Partido Socialista, de Miguel Lifchitz, que hizo muchísimo por la provincia, el gobierno anterior, que hoy está acompañado por Clara García, que es su mujer, como candidata a diputado. Con Mónica Fein, que puede ser la primera gobernadora mujer en la provincia de Santa Fe. Sería una bomba. Con Eugenio Fernández, que es de Santa Fe también. Ella fue dos veces intendenta de Rosario. De Rosario, claro. La reeligieron los rosarinos. Y bueno, ahora la posibilidad de gestionar toda la provincia. Y Eugenio Fernández, que también es de esta casa y que es santafesino. Por eso es tan importante que esté. Y bueno, con Paco, que venimos trabajando hace siete años, que lo conozco de la secundaria. Estuvimos juntos en la escuela. Exacto, él era presidente del centro de estudiantes. Claro, él siempre ahí fiel a la militancia. Después en el gabinete joven, ahora busca ser senador provincial para todo el departamento de la capital. Y bueno, en mi caso, la posibilidad de dar un primer paso pidiendo un permiso a los ciudadanos para representarlos en el consejo, creyendo que la democracia tiene que funcionar, tratando de darle una capa tecnológica, de acelerarla también en la medida que se pueda, con educación. Con herramientas. Y sabiendo que tengo también un equipo que me acompaña, muy bueno, porque está Gaby Bruno. Está Gaby, qué linda. En la lista del arte conmigo, acompañándome. Y queremos que esté en el consejo Gaby. Qué lindas tus palabras para con ella. Uf, cómo brinda ella también desde su experiencia. Súper entregada a la cabeza. El trabajo a la accesibilidad. Y bueno, la verdad que es un gusto que esté formando parte. Hemos estado acá con ella también disfrutándola. Sí, cuántas veces. Está Hugo también. Y te cuento que él trabaja mucho con el deporte solidario, el deporte social. Hugo tiene 26.000 mujeres que hacen hockey solidario, chicas. Mirá. Y 1.600 son de Santa Fe. Y lo que él dice es, no puede ser que porque los padres no tengan dinero, los chicos no puedan hacer deporte. No, lógico. Y por ahí va un poco el trabajo que vamos a buscar desde gestión. Desde la igualdad, ¿no? Y la inclusión. Pero quisiera saber, Tim, porque el otro día te escuché haciendo un poco de docencia, porque en el fondo de tu corazón sos un gran docente. Sí. ¿Cuál es el trabajo de un concejal? ¿Qué es la función? ¿Cómo se hace? Bien, el concejal es el puente de los ciudadanos. Sí. ¿Sí? Con la intendencia, si se quiere decir. Toman decisiones y acompañan al intendente. El rol del concejal es escuchar a los ciudadanos y tratar de buscar respuestas y soluciones a las problemáticas. A partir de ahí, presentar proyectos para poder ir mejorando algunas cuestiones. Desde lo que nosotros vamos a buscar tiene que ver con el esqueleto, con la educación, con la contención de la educación y las escuelas, que es una función de la provincia, las escuelas. Pero desde ahí también buscar todo lo que tenga que ver con deportes y clubes deportivos y centros culturales. Creemos que el deporte y la cultura son como los grandes bastiones que tenemos los santafesinos. Esta es una cuna de la Constitución, pero también una cuna de atletas. Sí, claro. Y una cuna de artistas. Y de los 500.000 habitantes que somos, el 10% son estudiantes porque hay muchas universidades. Y acá se estudia inteligencia artificial de manera gratuita como único lugar en Argentina. Y acá se estudia análisis de datos. Y acá se vienen a vivir de otros lugares para disfrutar de la gastronomía, el contacto con la naturaleza. Bueno, todo eso bueno, falta también un montón de cosas relacionadas a la contención, sobre todo en los barrios. Entonces me parece que debemos crecer todos, sentirnos comunidad y a partir de ahí, bueno, presentar los proyectos que sean necesarios. Y esto que vos decías hoy y también en otras notas te escuché, la participación de la ciudadanía. Y a través de las herramientas tecnológicas ya podemos gobernar los ciudadanos. Dejar de mirar cómo nos gobiernan los políticos y empezar a gobernar nosotros los ciudadanos, mirando el celular en qué se gasta, cómo se van a dar otros proyectos. Es que tiene que haber una supervisión. Ya existe eso. Claro. Entonces la idea es, bueno, llevar adelante esto a través de una capa tecnológica que nos permita hacer una democracia un poco más directa. Tal cual. Yo creo que la tecnología es una herramienta fundamental que nos da la posibilidad de involucrarnos, pero involucrarnos con nombre y apellido. Porque si vos, digo vos, todo tu equipo van a estar administrando nuestros recursos para poder hacer proyectos, bueno, yo tengo que ver en qué se administra esto. Esto es como si fuese un gran equipo, un gran negocio, es como un gran partido de fútbol que estamos viendo. Es una comunidad organizada. ¿Y considerás que la distribución y la administración de los recursos va encaminada o está un poco desfasada, es injusta? Me parece que estamos en el horno. Creo que estamos en el peor momento de mis 40 años de vida. No sé cómo lo ven ustedes, cómo lo ven ustedes del otro lado. Pero me parece que estamos muy mal. ¿Cómo lo vivís vos, Vicky? Mal. Bueno, estamos con mucha inseguridad y eso tiene que ver con dónde se ponen los recursos también. Hablábamos de consumos problemáticos. La salud mental es una de las herramientas que vamos a abordar porque hay mucha gente que no ve lo que sigue. Y la pandemia destrozó un montón de cabezas también y los jóvenes no ven perspectiva de futuro por la economía. No salimos a la calle. Queremos volver a salir a la calle a tomar mates, a jugar a la pelota, a que los viejos escuchen la radio, con todo el corazón lo digo, ¿no? Como nos criamos nosotros. Sí, a poder aprovechar nuestra ciudad sin tener esta sensación de inseguridad. No, no, ninguna sensación. Sin tener que estar siendo víctimas. Sin tener miedo y estar enrejados. Salgamos nosotros los ciudadanos a las calles a disfrutarlas nuevamente. Realmente, bueno, para eso tiene que haber decisiones políticas. Paralelamente no se puede ir al supermercado porque no te alcanza la plata. Yo soy padre de dos hijos y veo los padres que están del otro lado que no le alcanza la plata y eso te quema la cabeza. No sabés ya a quién rezarle. Entonces, bueno, tomemos las decisiones políticas. Gobernémonos nosotros. Entremos nosotros a gobernarnos. Porque si no, no gobiernan de afuera. Sí, sí, totalmente. Y acá es donde uno ya se pone un poco más efusivo porque no da para más, Vicky. Entonces, si vos me preguntas si se están destinando más los recursos, creo que sí. Creo que tenemos que inyectar a los clubes deportivos, a la cultura, para que la gente desde ahí tenga un futuro, tenga una perspectiva. Los clubes son sociales también, además de deportivos. Entonces, contienen. Hay muchos padres ahí formando parte, profesores. Si no, los chicos se están dando vueltas en la calle. Y no puede ser que porque los padres no tengan plata, los chicos no puedan ir a hacer deporte. ¿Teniendo con qué? Que esto es lo que iba. Porque la provincia y la ciudad tienen los recursos. Lo que está haciendo es mal administrado. Sí, creo que hay que tomar decisiones, desde mi perspectiva, respeto a todos los partidos políticos y demás. Creo que hay que dejar de pelear. Obvio, sí. Creo que hay que dejar las divisiones partidarias. Creo que la grieta nos hundió y nos metió en el pozo en el que estamos. Y me hago cargo, porque todos formamos parte de eso. Pero llega un momento en el que tenemos que ponernos la camiseta de Santa Fe, todos los equipos. La camiseta de Argentina, que es la que nos va a salir a sacar campeón y salir adelante, porque si no nos vamos a la vez. Esto es así. Y que los políticos seamos servidores públicos, no servidos. Cambiar ese chip. Me parece que los ciudadanos, empecemos a entrar en este juego de la política que define la vida y la calidad de vida de los ciudadanos, va a permitir que se rompan varios paradigmas y me parece que tenemos que entrar con eso. Hay mucho para cambiar. No puede ser que se ponga tanto presupuesto en cartelería y que, bueno, ahora estamos a dos días de las elecciones. No se puede vivir en la ciudad de Santa Fe. Doy este caso, que es lo que me toca. De la cantidad de carteles, la contaminación visual, la cantidad de papeles tirados. Y están los míos también. Sí, 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 por supuesto. Y basta. Así que los invito a que nos acompañen el 16, el domingo, para que, bueno, desde la lista adelante podamos volver a conectar con lo bueno que se hizo y mejorar y abrir el juego también para que todos podamos gobernarnos en una democracia que siga creciendo. Le mando un beso gigante. Gracias, Tin. Hasta la próxima. Gracias por venir. Muchos éxitos. Seguimos con más.